ya salieron de mis amigos los niños ya salieron los niños cheque, diles que primero van a ser los niños y después las señoras ya llegó Victoria y la Azucena aquí les van a dar a escoger, verdad? ella va a repartir el chocolate y todo el pan amas les van a decir que quieren? vayan sirviendo dulce mary, tu eres señora? ya te he helado mary tu amaneces amor ya? si, una sola fila les van a dar a escoger entre tamales y pan no las dos cosas no, uno lo que quieran ah que se esperen un poquito, es que están esperando el señor cura y los señores? caminando por acá mary, no se forman ah? ahorita se forma para acá si miren dulce quieres un pan o un tamal mary aquí hay chocolate no traen ustedes vasito? ah aquí hay chocolate si dulce si les estas dando el boleto? si, ahorita al que se vaya rimando con el vasito se le ven dando el boleto está bien pan o tamal si le van a caer los tamales no ahorita los señores es lo que van a ganar los tamales no pero que se pasen para acá, para la fila de niñas los niños porque vamos a procurar es que lo que pasa es que las señoras ahorita hacen pues se desforman pero pero primero van a ser los niños si si dulce pero que se le den no pues trae el vaso dulce dale el boleto es que pues trae el vaso es que es para su hermana mande si si es que charpea ay mamá no puedes a quemarse mande aquí es que para grabar aquí están dando chocolate y le están diciendo que si pan o tamal es que para que vean los tamales Silvia porque han de decir pues pero es que para que vean los tamales porque pues se enfriaron es que para que los vean es que para que los vean Silvia para que los vean si agarre su chocolate y lo que quieran pan o tamal y 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 a ver niñas es que se están desformando y los que ya estaban formados no están pasando es como es que lo que pasa que los que estaban acá se pasaron para acá y los que estaban formados los hicieron para atrás y es que si es cierto más los que estaban acá se pasaron y los de los que estaban formados hicieron hasta atrás y C ay es que las señoras son los que ponen también el desorden las señoras son los que ponen el desorden mire ya me ah no ya me ya me ya me no pero porque ya les dieron ahorita se lo damos aguanten un poquito porque ya nos llamaron la atención si quieres tú eres aquí ahorita se lo damos pero déjenos ahorita se alcanza tomales todo bien creo que si alcanza si ahorita se lo damos ahorita se lo damos allí no se preocupe se le cayó del boleto ella trae vaso dulce ya le diste boleto no no es el vaso a ver hay tamales y hay un bacharrón de pan una sola fila por favor son rojos son rojos oye mami denle a los que están aquí es que los que están formados se están pasando para acá para que les den rápido niños los que están formados no se pasen para acá porque es que quieren que les den rápido los que se están pasando para acá que hagan dos filas a los niños para que pueda rato y avancen no una sola dulce dale un boleto a los niños que traen es que los que están para acá es que los queman si pues si les dije ya se quemó una niña yo pues porque van a sorprender es que si se hacen unas filas los que pasan de aquí para acá los van a quemar a los de acá si se hacen unas filas es que las que pusieron son las señoras que estaban aquí son las que desformándolos porque las señoras estaban pasando acá con los niños si dobla el instantito misa para que puedas romper más fácil como si fuera un doblez si ya te dieron misa me da verdad así chocolate si me da 3 vasito A ver mijos, se van a disculpar pero ya les habíamos dado ustedes, ahorita si nos sobra con gusto les volvemos a dar. Es que ya está bien formado, ya fueron de los primeros que les dimos, es que a veces ya después no empiezan y se nos hace feo, una vez para esto es para repartirlo, pero ya está bien formado, y después ya si sobra se reparten, sí porque ya está bien formado, y ahora pues si es para otras personas que están aquí que tienen que se arrimen, no es malo, está malo o pan? Pues ya se acabaron casi los niños, ¿de qué son los tamales? De salsa roja, chile rojo, ¿cómo se dice? Chile rojo con carne, ah chile rojo con carne, sí, fíjate y dale su boleto a los que traigan el vaso. Fueron de los primeros que les dimos ya se volvieron a formar y yo ni porque yo conozco a la niña, la conozco y pues la rejo. A ver, si quieren los niños también, acá les puede ser tomados. Sí, pásense también allá. ¿Es lo que quieren? ¿Los que no traigan nada? ¿Llevan su pan? Sí, no, traen vasito también ellos. Cuérense en allá. Por ejemplo, por favor, ya no hay cornetos, poquito. Mira, tu boleto, por favor. Tu boleto. Sí, ya hablan. Sí, sí, hola, chica. ¿Quieres? Niños, recuerden traer su vaso para el otro domingo. Se les van a seguir dando los boletos. Es que si no les decimos, yo no los voy a traer. No, pues, se les dijo que salía de la rifa. No, Dulce. Sí. Sí, mija. No le haces a los que traigan su vasito sin no le haces. A ver, al niño allá, ¿no? ¿Cómo tienen desechable, verdad? Sí, allí hay, sí, allí hay vasito desechable. Allí hay pan o tamán, lo que quieran. Sí, lo que quieran ahí. ¿Qué es pan o qué? Ven, si te llaman. Se llama chocolate. Ahí vamos, ¿eh? Es que nos dijeron que primero a los niños. Rápido. Por eso, pero si alcance, no se preocupe, no se les damos. No, no se les damos. ¡Primero los niños! ¡Pérese y cheque! ¡Hola! ¿Ya se terminó este? Sí. ¡Mirálo, mirálo! A ver, ven acá hay más vasos. ¡Ven tu chocolate, niño! ¡Vanten por acá también, acá hay vasitos de chocolate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, se lo vas a tirar es mi rango! ¡Un tamal que nada mal! ¡Allá tiene tu chocolate! ¡Cuidado! ¿Quieres un tamal o quieres un tamal? Esta niña es de mi abina. Sí. Acá son los tamales. ¡Hija! ¿Tú ya habías venido? ¿Ya lo has venido? ¡Sí, pero es una panza de chocolate! Aquí está su mamá. Es que primero son por los niños michula. Mira, no le hace... Te lo voy a hacer ahorita, pero por otra... No le hace que venga a formar si no tiene nada de malo. Primero, si sobra es para repartirse. Nadie se va a comer nada de nosotros. Pero primero los que se vayan formando a mi hija, para otro domingo, ¿sale? ¡Ándale, pues! ¿Me puede dar un tamazo de chocolate? Sí. ¿Me pueden dar a mí una por acá? ¿No tres vasos, no? ¿Ya no tienen vasos? No. ¿No traen vasos ya? ¿No tienen vasos? ¡Básenle, pues! Sí. ¿Y está? ¿Chocolate acabado de este? ¡Ya ve, cheque, se podía esperar! ¿Ya ve, cheque? Ya casi acabamos con los niños. Ya casi acabamos con los niños. ¿Me di chocolate? ¿Y tamales? Es que, cheque, primero los niños, y luego tú, pues tienes que poner el orden, cheque. Póngate por acá, por acá. Póngate por allá. Silve a las señoras de acá, ¿querían tamales? No me pasen masitos desechables para acá. ¿Querían tamales? Sí. Pásenle, señora. Sí, y ahora sí, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieres? ¿Sí? Sí. ¿Te regalan un tamazo? Ahorita, mi hija, sí, ahorita. Sí. ¿Ya se lo vacía? ¿Sí? ¿No más? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Quiere ahorita que me das? No, no. Sí. Sí, un vasito de chocolate. Lupita, a ver. No, aquí hay, aquí hay. Ay, aguas más, ¿no te quemaste? No, es que se me quedó en el airecito, se voltean los vasos. Que un chocolate y pan hecha. Se enojaron los niños, pero es que ya habían venido. No, no, no. Sí. ¿Es tamado o chocolate? Sí. Pero es que también pensamos que por darles a ellos, que ellos ya habían comido, se quedan otras personas que no. Por eso le están diciendo, si sobra es para repartir. ¿Tienes azúcar? No. ¿Es tamal o pan? Una cosa o la otra. No podemos dar las dos cosas. ¿Ese te acabó el chocolate, Ima? Pano o tamal. ¿Pano o tamal? Tamal. Ya se acabaron. ¿Ya se acabaron los tamales? Ya casi. ¿Ya casi? Ay, sí. Sí, panecitos todavía hay. Ahí van. A ver, a ver hija. Sí, ahorita le denme aquel pan. No sé, no sé. ¿No me dan para llevarnos? Para llevar a las abuelitas. Ahorita sí, ahorita sí sobra así. Ahorita sí sobra así. ¿Qué tiene? Aguas no se van a quemar. G ediyor. Ya dicen... A comentarios,mez. Si. Es tal cosa me vas a meter aquí. Es una pura pasta. Ja va allá. Pa tu niño. Pa tu hermanito. Por favor, ja va amar emoción. Eslie, mijalo. Aquiua quer от Helpい spectrum. Parem a grabs. Ya se acabaron los tamales. Ya se acaban los tamales. Ya se acaban los tamales. Está es mío. Ya se acabaron los tamales Dulce, saluda pues Dulce Saluda ¿Ya acabaste los boletos? Casi ¿Casi? Me quedó una paquita Una paquita y medio Se acabaron los tamales Y no nos apartó Es que no se valía apartar Es que no se valía apartar Bueno, el de Silvia nomás lo apartó Pero para nosotros, ¿qué es Silvia? Ahora nos va a invitar a los tacos ¿Eh Silvia? Nos va a invitar a los tacos ¿Nos va a invitar a los tacos? ¿Es la Victoria? ¿Que nos va a invitar a los tacos? Silvia Silvia Ay, el perro Silvia ¿Verdad? Aquí estoy grabando todo Ya estoy grabando todo ¿Quién dice que le invita a los tacos? ¿Le que deja que nos mande a los ropa? No, si no Un día no Van a ver Sí Sí, pase Ya ves Ya ves Ya nos invito a tu mamá a su casa No les digo cuándo ¿Ya ves? Porque uno pone Dios dispone Pero él se llama A ver si es que cuando No hay patadilla No, falta que se nos agrada Ya se acaban los tamales Silvia Sí, aquí ya Terminaron los tamales Y no nos guardó uno Silvia Yo traía un dejo de tamales Mira Ahí está Mira, mira Mira, mira Con el dejo Y Silvia ¿Cómo hacerlo? No, no ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No ¿Cómo hacerlo? A ver, pruébelo usted Pruébelo Pruébelo Sí Pruébelo Sí Pruébelo Díselo a Susy Ella le está mirando Lo está mirando Pobrecita Porque se llevó toda la calle Pobrecita Pobrecita de Susy Mira, ella no le dieron Las señoras avientan Dos niñas se quemaron Porque es que las señoras Avientan a los niños No, no No, se le quedó Ah, sí le quedó Carmen Pues ya se acabó todo